La información en la Cruz de Lota, con el director de aquí de la Junta Municipal. Mi nombre es Julio César Ríos, soy el gerente general de la Junta de Agua Potable del municipio de Lota. Adelante con toda la información para que la gente sepa cómo se trabaja limpiamente, sabemos que se trabaja con números negros, ¿verdad? Adelante. Bueno, pues a partir del día 2 de enero, perdón, me tocó tomar las riendas de este organismo como es la JAPAMED, que es la Junta Municipal de Agua Potable de Agua Potable del municipio de Lota. Quiero decirte que nosotros recibimos una junta sana, con números negros, en condiciones normales de operación, con el personal y el equipo funcional, y a partir de ese momento hemos estado haciendo algunos trabajos que requerían de ya ser atendidos, como es el problema que se venía dejando en algunas obras como de destapamiento de drenaje o reparaciones de fugas, y que se dejaban algunos baches. Los empezamos el partir del día 2 de enero a batir, principalmente en la cabecera municipal, ahí estuvimos trabajando en algunas comunidades. Hemos estado haciendo reuniones muy periódicas con el personal de cada área para ir haciendo programaciones diarias, semanales, y estarlas evaluando de las cosas que estamos haciendo cada uno de los departamentos. Ahorita estamos en operaciones normales, afortunadamente el abasto de agua potable es suficiente. Estamos muy preocupados también por tener toda esa agua que producimos desinfectada, que es que lo hacemos a través de equipos de cloración que tienen los pozos. ¿La infraestructura de distribución, tuberías y todo, está en condiciones normales? Bueno, como todas las juntas, hay infraestructura como es tubería que ya cumplió su vida útil, de hecho ya tienen hasta más tiempo de vida útil, pero aún así hemos estado trabajando muy en conjunto con obras públicas y de la mano con el presidente municipal, que constantemente platicamos y vemos algunos temas. Ahorita, en este momento, te puedo decir que estamos trabajando normalmente, salvo algunas situaciones que siempre se dan, que se tapa algún tubo, que algún tubo se quebra, pero estamos siempre, no dejamos que pase mucho tiempo, pues en cuanto pasa ese problema lo atendemos a la brevedad posible. ¿Hay capacidad para atender inmediato cualquier eventualidad de este tipo que se presenta? ¿Cuadrillas, equipo? Sí, sí hay capacidad. Mira, la junta tiene entre 27 y 30 empleados que los vamos moviendo de las áreas cuando se requiere reforzar alguna. Somos alrededor de 30 personas las que andamos ahí checando esos problemas, pero hay que tomar en cuenta también que el municipio es grande, entonces somos 53 mil y fracciones habitantes, más la gente que viene a trabajar a los campos que más o menos anda entre unos 15 mil, 20 mil más. Entonces somos 30 empleados que estamos haciendo esta labor para cubrir todo el municipio y estamos haciendo todo el esfuerzo y estamos echándole ganas para cubrir todas esas necesidades. Bueno, pues es el compromiso del director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Elota, aquí este municipio, bueno, pues nos comparte el compromiso con el asesoramiento de agua y por estar al pendiente del mantenimiento de la red de distribución de agua potable, evitar líquidos para los enocentes. ¿Su nombre? Julio César Ríos. Quisiera agregar algo a la entrevista, desde tiempo antes de tomar las riendas, el presidente municipal ya electo, estuvo visitando, ya ves que fueron seis meses antes de tomar el cargo, diferentes dependencias del gobierno federal y estatal, gestionando recursos, algunas otras cosas, para no llegar y empezar de cero el primero de enero, ¿no? Aún, aún sin tomar el cargo de él como tal, ya estaba haciendo algunas reuniones, algunas gestiones, ya estando en el cargo hemos estado tanto él como nosotros como junta, tocando puertas y buscando gestionar y bajar recursos para hacer obras en materia de agua potable y alcantarillado. Bueno, pues este es el quehacer y el compromiso de trabajo del director de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Elota, para Canal Digital, para Notigerma, en la TNC, desde el municipio.